Reddit pregunta, ¿Qué parece divertido, pero en realidad es terrible? Ser un probador de control de calidad de videojuegos. He conocido a un montón de personas que aspiran a ser probadores de videojuegos, pensando que probar juegos todo el tiempo es una forma rápida y fácil de hacer de su pasatiempo su trabajo y ganar dinero en el proceso. La realidad es muy diferente y no tan divertida como uno podría pensar. Jugarás la misma parte aburrida de un juego una y otra vez hasta notificar todos los errores que encuentres, pueden pasar semanas. Muy pronto estarás completamente agotado, harto de jugar. Quedarse despierto toda la noche. Es divertido cuando eres adolescente, pero ha perdido su atractivo, incluso en las raras ocasiones en que puedo salir con amigos. Conducir. De niño no podía esperar a conducir, pero ahora que puedo conducir lo odio. El tráfico, los malos conductores, los peatones que no te ven y corren delante de tu coche. Hay tantas cosas que te estresan mientras conduces. Vivir cerca de la playa. La visitas y quieres quedarte todo el año porque es muy bonita y te encanta visitarla cada vez que la visitas. Vives allí y desprecias a los turistas y solo puedes usar la playa antes y después de la temporada alta, cuando es terrible. Todo el dinero de la ciudad se destina a hacer que las cosas sean atractivas para los turistas, lo que no deja nada para los lugareños y los turistas te tratan como basura. Acampar no es solo respirar aire fresco, comer malvaviscos y mirar las estrellas. Eres vulnerable a los elementos, hace mucho calor o mucho frío, posiblemente tengas que lidiar con mosquitos o quemaduras de sol. El interior de la tienda se llena de lluvia después de dormir en ella. El suelo no es cómodo para dormir y usar el baño se convierte en una pesadilla porque tienes que enterrar tus desechos para no atraer animales. Más trabajo del que vale la pena. Trabajar desde casa. Llevo casi una década haciéndolo. Definitivamente tiene sus beneficios, pero hay muchas veces que extraño mucho la interacción humana de trabajar en una oficina. También extraño esa sensación de alivio y relajación de llegar a casa después de un día de trabajo, especialmente un viernes. Cuando trabajas desde casa, todos los días se sienten exactamente iguales. En cierto modo, también extraño el viaje diario. Siempre tomaba el transporte público para ir a la oficina, lo que me daba algo de tiempo y una excusa para leer libros, que es algo que nunca tengo ganas de hacer cuando estoy en casa. No trabajar, a menos que seas una persona adinerada que pueda viajar a cualquier parte y hacer lo que quiera y pueda vivir del dinero del seguro de desempleo, es tan desmoralizador y aburrido como tener un trabajo malo, excepto que apenas recibes dinero. Sí, tienes mucho tiempo libre, pero no es tan glamoroso como crees, y el ciudadano medio que está desempleado no viaja a Cancún los fines de semana ni se divierte o está buscando trabajo. Está deprimido y se siente vacío. Cuando era niño, mi padre trabajaba en una cafetería local de la ciudad para ganar algo de dinero extra y pensé que era el trabajo más genial del mundo. Me encantaba entrar y verlo trabajar y, aunque estaba preparando sándwiches y pedidos, yo siempre me decía, cuando tenga la edad suficiente para conseguir un trabajo, eso es lo que voy a hacer. Bueno, cumplí 14 años y los jefes me ofrecieron un trabajo casi tan pronto como llegó mi cumpleaños. Solía pensar que trabajar en un restaurante era lo mejor del mundo, hasta que trabajé en el servicio de comidas y, en realidad, es lo peor del mundo. No hay nada peor que trabajar largas horas por un mínimo y que clientes groseros y enojados te griten. Creo que lo que lo hizo parecer genial fue que mi padre es un tipo generalmente tranquilo y feliz, así que hizo que trabajar en un trabajo bastante difícil pareciera divertido porque tenía una actitud muy tranquila al respecto. Por eso le doy un montón de respeto. Poder jugar videojuegos todo el tiempo. Fue divertido por un tiempo, pero ahora no puedo hacer mucho más. Mi horario está destrozado y cuando puedo apartarme es demasiado tarde para hacer otra cosa. Es divertido mientras los juego hasta que recuerdo que tengo cosas importantes que hacer, pero no puedo dejar de jugar. He gastado demasiado dinero de mis padres en puntos de juegos y skins y no en cosas que realmente valgan la pena, aunque afortunadamente parece que estoy mejorando en esa parte. Los videojuegos han destrozado mi vida, no puedo parar. Me gustaría volver a jugar durante el tiempo que me corresponde y luego volver a hacer lo que necesito. Solo tengo 16 años. Trabajo que requiere muchos viajes. Al principio piensas, genial, voy a poder ver muchos lugares diferentes, pero las consecuencias de este estilo de vida son bastante malas. Tu vida social se destruye, no puedes ver a tu familia ni a tus amigos. Apenas visitas tu casa y dormir todas las noches en un lugar diferente te cansa muy rápido. Festivales de música. Hace calor, hay mucha gente, las colas son largas tanto para las bebidas como para el baño, también conocidos como baños portátiles, otro punto negativo, por lo que en realidad pasas casi la mitad del tiempo en una u otra cola mientras recuerdas que pagaste un par de cientos de dólares para hacer esto. Además, como hay tanta gente, ni siquiera puedes ir de un escenario a otro, lo que frustra por completo el objetivo de reunir a todos los artistas en un mismo lugar. Si quieres ver al artista principal, tienes que acampar en ese escenario todo el día. Si realmente quieres escuchar a un montón de bandas, los festivales de música no son el lugar para ello. En realidad, las bandas son solo música de fondo para personas que quieren fotos de ellas en Instagram con sus coronas de flores. Fuentes de chocolate. Nunca más ayudaré en otro evento o boda en el que esté a cargo de una. Son terribles de llenar y peor aún de limpiar. Agricultura. La gente tiene esta visión pintoresca de que es simplemente correr entre los animales y las plantas y demás. No, son largas horas al aire libre, trabajando duro en todo tipo de clima. Me encanta, pero no es para todos. Trabajando en películas. Principalmente por las largas horas. Solía trabajar entre 12 y 16 horas al día, días seguidos, semana tras semana. Eso tiene su precio. También está el estrés de trabajar tan rápido. Trabajé con vestuario, así que para ciertas cosas necesitaba vestir a 20 o 50 actores y extras en aproximadamente una hora para que pudiera comenzar el rodaje. Cocinar profesionalmente. Sí, tiene algunas ventajas. Aprender nuevas técnicas, probar a veces comida realmente buena, poder hablar tonterías con un montón de gente, etc. Pero te mata. Casi nunca tienes vacaciones, los días libres se reparten y son escasos, o te castigan por tomarlos. El dinero es bastante malo, incluso cuando finalmente llegas a un puesto en el que ganas algo decente. La mayoría de los otros trabajos pagarían mucho más con la experiencia que tendrías y ahora estás básicamente estancado en la industria. El consumo de sustancias está tan extendido que, si no acabas con problemas, alguien que conoces lo hará, a veces justo en la línea de fuego. Esto ni siquiera considera lo mal que te tratan los clientes si tu jefe no te respalda. Beber y divertirse en bares y discotecas. Una vez al año, el día de mi cumpleaños, me voy a un bar a beber sin parar y lo único que quiero es que mis amigos se aseguren de que no me aleje demasiado. Suelo pasarlo genial bailando, socializando y, probablemente, haciendo el ridículo en el karaoke. Al día siguiente me despierto sintiéndome fatal cada vez y eso es todo lo que necesito para recordarme por qué no bebo. Tener un perro de servicio. El perro en sí es genial, me ha salvado la vida, pero la gente que conoces es lo peor. No puedo ir a ningún lado sin ser una fuente de entretenimiento para los niños con malos padres. También están las personas que simplemente agarran a tu perro, intentan distraerlo. Luego están las personas que tienen miedo de los perros e intentan causar problemas. Los falsos perros de servicio que nunca han tenido ni siquiera un entrenamiento básico. Las peores personas son las que constantemente dicen que desearían poder llevar a su perro a todas partes o desearían tener un perro de servicio. Llevar un perro contigo a todas partes es una pesadilla logística y tienes que tener una discapacidad que cambie la vida para tener un perro de servicio. No, maldita sea, no quieres tener un perro de servicio. Como peluquera, no te das cuenta hasta que es demasiado tarde de lo cerca que tienes que estar de gente desconocida todo el día, sin importar sus hábitos de higiene personal. Y hay algo en estar en la silla de la peluquería y recibir un servicio que hace que la gente se olvide de que soy una persona y tengo que tocar su cuerpo. Por ejemplo, un hombre entró una vez justo antes de cerrar para cortarse el pelo. Puse mis dedos en su cabello. Estaba empapado. Estaba tan empapado que supongo que se habrá duchado. Le pregunté si se había dado lavado el cabello antes de venir. Y procedió a decirme que venía de jugar baloncesto, totalmente desagradable. Trabajar en una tienda de mascotas, a menos que el dueño sea un verdadero apasionado de los animales. La mayoría de las veces, los altos directivos, que nunca ponen un pie en la tienda a menos que sea necesario, en realidad no se preocupan por el bienestar del animal y lo que hacen es ganar dinero. Si a eso le sumamos los clientes, que tampoco les importa y compran el animal para su hijo, el animal no va a vivir mucho tiempo de todos modos. Porque, por alguna maldita razón, el padre te dice que su hijo de 3 años se ocupará de él. En serio, tu hijo de 3 años va a cuidar, rociar y limpiar la jaula, recordar darle de comer y beber, y ser capaz de vigilar las enfermedades. Así que exigen que se lo venda solo porque tienen dinero. Discutir con la gente sobre por qué deberían preocuparse por su mascota es completamente agotador y trabajar en una tienda de mascotas me hizo perder la esperanza en la gente. Solía ser súper positiva y feliz antes de trabajar en una, pero ahora creo que la mayoría de la gente es escoria por eso. Ahora que ya no trabajo allí, estoy intentando recuperar mi antiguo estado de ánimo. A veces tenía clientes que amaban a sus animales, pero en los 4 años que trabajé en la tienda de mascotas, creo que las personas que se preocupaban representaban aproximadamente el 1%. París. Fui a Inglaterra con mi madre como regalo de graduación durante el verano. Ella ya había estado antes y me dijo que solo pasaríamos un día en París, Francia, y luego volveríamos a Inglaterra. No podía entender por qué hasta que fui. No me malinterpreten, es lindo, pero no es tan espectacular como me habían hecho creer. Y muchas gracias por ver el video amigos, recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta, y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD